La mayoría de los insumos que nosotros utilizamos en oftalmología están atados al dólar. Para que tengan una idea, el 40% de la estructura de costos que tenemos en oftalmología está atado al dólar. Entonces, si hay un movimiento en el tipo de cambio, a nosotros nos impacta directamente en la estructura de costos. Falta de atención, no falta de insumos, todavía no, tampoco, pero es algo que sí nos tiene preocupados. El presidente del Consejo Argentino de Oftalmología, todo el comité del Consejo Argentino de Oftalmología, han tenido reuniones con las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de la Secretaría de Comercio, justamente para alertar sobre esto y que no haya un problema de falta de insumos en el corto plazo, por el tema de la falta de dólares y las dificultades para importar. Creemos que no vamos a tener problemas si se puede solucionar, pero sí es algo que nosotros lo alertamos porque, por supuesto, no tenemos forma de conseguirlo en el mercado interno. Sería buenísimo que podamos conseguirlo acá en Argentina, pero dependemos de lo que se importa. No hemos tenido hasta el momento falta de insumos, pero sí vemos que el stock va cada vez disminuyendo y no es fácil reponerlo porque o no hay precio o algunos quieren cobrarlo al precio del dólar MEP, del dólar financiero, lo cual, de pasar de un dólar oficial al dólar financiero, es un salto enorme en el costo. Y entonces, hasta el momento no hemos tenido grandes problemas, pero sí vemos que nos preocupa que no podamos, por supuesto, poder estoquearnos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!